Hola hola amigos, pues el capítulo de ayer realmente estuvo cardíaco comenzando con las competencias individuales de los comediantes con los millenials donde el enfrentamiento de Eduardo con Oscar fue uno de los mejores y más cómicos, comenzando porque Oscar era uno de los millenials más fuertes pero terminó perdiendo por el rompecabezas y adicionado a que fue una de las competencias más graciosas cuando Javidán y Bazooka bromeaban con que Ferdinator había reencarnado en un señor Panson de 40 años, posteriormente tuvimos el enfrentamiento de Lady Flamer y Cynthia donde simplemente la millenial se rindió en la pista y estuvo de observadora mientras la comediante finalizaba el circuito y por último tuvimos la tan esperada competencia de Mariana con la retadora Estefanía y es que el cierre de esta competencia estuvo cardíaco, al parecer Mariana ya tenía armado el rompecabezas pero se le cayó y desarmó por lo que Estefanía aprovechó y lo finalizó, la verdad la incorporación de Estefanía y Lady Flamer le han dado otra cara a los comediantes, mostrándose más fuertes que antes, ya una vez integrada Estefanía tuvieron que ir a la aldea donde como era de esperarse le dieron una bienvenida muy especial, ya que casi en su totalidad todos mostraron su desagrado a su incorporación e incluso podemos ver a Pamela que dice directamente que como ya son una familia, que que le pasaba y que se fuera de ahí, simplemente esta actitud que muestran hacia los nuevos integrantes me parece muy desagradable y en especial de las participantes que hemos venido mencionando, como Mónica, Pamela y Maribel, pero bueno muchos de los seguidores se alegraron de ver la salida de una de ellas quienes consideramos que contaminan el ambiente de nuestra competencia, por otra parte pudimos ver que los actores nuevamente lograron irse a la aldea al vencer una vez más a los fitness, siendo este uno de los enfrentamientos más repetidos y que causan mayor polémico esto debido a que Cecilia y Mónica muestran un poco de desprecio hacia los actores, por otra parte mis renegados como siempre no los vemos envueltos en ninguna polémica pero siento que estuvieron un poco lentos con Irving pero yo creo que se irá adaptando poco a poco con una buen guía de su capitán, pero bueno que es lo que veremos en el capítulo de hoy, martes 18 de septiembre y es que los actores, combatientes y futbolistas ya se encuentran a salvo en la aldea y los fitness, comediantes y renegados se tendrán que enfrentar en la pista para conocer quién será el primero en pisar el inframundo, y es que ya se viene el último México reta, yo supongo que será con el equipo de Estados Unidos que se ha estado mencionando en redes, por otra parte al parecer tendremos un lesionado en el equipo de comediantes y es que Eduardo lo podemos ver pensativo e incluso con los ojos rojos, algunos en redes sociales mencionan que si ese fuera el caso que debería entrar Oscar, que fue el retador que perdió solo por el rompecabezas, por otra parte podemos escuchar a Semiramis mencionar que pudo haber sido cualquiera, yo pienso que refiriéndose a Eduardo, por otra parte al parecer alguien reconoce que está retrasando a su equipo ya que escuchamos a Christian mencionar que es bueno reconocerlo, lo que se me ocurre es que puede ser Cecilia que la escuchamos mencionando eso mismo o también Lady Flamer que tuvo algunas dificultades ante los futbolistas, lo que se me ocurre es que puede que sean los comediantes nuevamente en caer en el inframundo y que también por eso mismo Eduardo lo veamos así, o también los renegados que se ven retrasados por Maribel y también por Irving, muchos de los seguidores en redes comentan que no quieren que los renegados caigan nuevamente en el inframundo mientras que otros mencionan que esperan que fitness lleguen a inframundo y así Cecilia o Mónica pierdan con los retadores, ustedes que opinan amigos? quien creen que llegue a inframundo y quien creen que se lesione el capítulo de hoy? déjenos un comentario con sus opiniones y teorías y también recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya gustado y hasta la próxima!